Este es un Estado ejemplar, modelo. En cuanto a la seguridad, es el Estado de la República con menos delitos. López Obrador destaca la labor que ha hecho Vila Dozal en Yucatán para mantenerlo como el Estado más seguro de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que Yucatán es un Estado ejemplar en cuanto a seguridad, pues es el que menos delitos registra y se mantiene como el más seguro del país, por lo que destacó el trabajo realizado por el gobernador Mauricio Vila Dozal en coordinación con la federación. Luego de encabezar junto con el gobernador la reunión de seguridad en la entidad, el jefe del Ejecutivo Federal destacó durante su acostumbrada conferencia de prensa mañanera la labor de coordinación que el gobierno federal ha llevado a cabo con Vila Dozal, poniendo por delante y privilegiando el interés general del pueblo de Yucatán y de México. Estamos contentos de estar en Mérida y conocer los resultados sobre la seguridad pública. Es un Estado ejemplar en cuanto a seguridad y es el Estado con menos delitos, el más seguro del país. Hemos trabajado muy bien en coordinación con el gobernador Vila, poniendo por delante el interés general del pueblo de Yucatán y de México, aseveró López Obrador en su encuentro con representantes de los medios de comunicación. Desde la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador destacó que el gobierno de Mérida, encabezado por Mauricio Vila Dozal, está haciendo un excelente trabajo. Y desde el Parque Eulogio Rosado, te damos la bienvenida a parte del Grupo Eclipse, te debemos querer decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil. Somos el único y pionero de los noticieros que transmite completamente en vivo donde se generan las noticias en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán. Y antes que comience la fiesta de noticias, vamos al video constructivo y positivo. Adelante con el video. Esta noticia tiene que ver con la niñez y por qué. Te comento esto porque resulta que el gobernador Mauricio Vila Dozal entrega aulas nuevas a los pequeños aquí en Yucatán. Te comparto los detalles ahora. Espacios dignos para la atención de la niñez de comunidades indígenas. Para garantizar que las niñas y niños de 0 a 3 años que reciben los servicios de educación inicial indígena sean atendidos en espacios dignos, seguros y de calidad, el gobierno de Mauricio Vila Dozal entregó durante el año pasado 64 aulas con baño en beneficio de más de 2.000 menores de comunidades mayas. Es decir, estas acciones alcanzaron a más del 50% de la población usuaria del servicio. Entre los municipios que recibieron un aula con baño se encuentran Abalá, Calatmul, Cantamayey, Chacmón, Chemás, Chichimilá, Chiquitsón, Espita, Jalachó, Jocabá, Ticumuy, Timum, Tishcacal, Cupul, Tishmehual, Tisimín, Zucacap, Umam, Valladolid y Ashcabá, entre otros, con una inversión de 34 millones de pesos. El plantel Bebetzap en Ticopó del municipio de Acanqué forma parte de las comunidades que recibieron estas acciones en las que madres y padres y sus hijas e hijos reciben su primera experiencia educativa en la que se incluye la participación activa de la familia para fortalecer el vínculo afectivo a través del desarrollo de la creatividad, la exploración, la lectura, las experiencias del lenguaje, entre otros. El bello puerto de progreso va a tener a Melchor, Gaspar y Baltasar y la Rosca de Reyes gracias a Julián Zacarías Curi. Adelante con la nota. Progreseños y visitantes degustarán tradicional Rosca de Reyes el próximo fin de semana. El alcalde Julián Zacarías Curi hace una cordial invitación a progreseños y visitantes a asistir al corte de Rosca de Reyes que se realizará en la explanada de la Casa de la Cultura próximo sábado 6 de enero a partir de las 6 de la tarde. El tradicional pan será compartido por panaderías locales. Así lo indicó el Edil. Hasta el momento tenemos la participación de 18 panaderías de progreso a las que les agradecemos que una vez más se unan para celebrar dicha festividad. Sin duda, la receta de cada una de ellas encantará a progreseños y visitantes. Y agregó que los asistentes, además de degustar las roscas, disfrutarán la presencia de los tres Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes estarán para saludar a chicos y grandes, asimismo tomarse la foto del recuerdo. Desde Mérida, Yucatán, se acerca el Día de Reyes Magos y estoy con mi amigo que se llama Ángel. Ángel, tengo una pregunta para ti. ¿Qué precios tiene la rosca y dónde te pueden encontrar? Hola, muy buenos días. Venimos desde un centro de integración juvenil. Correcto. Estamos ofreciendo lo que son las roscas de Reyes. Tenemos la mediana en 220 y la grande en 280. Correcto. Nos encontramos en diversos puntos aquí del centro. Está el bazar García Rejón. Estamos aquí en el Parque Eulogio Rosado. ¿Y Erick, qué otro punto? ¿Qué otro punto, mi buen Erick? García Rejón, aquí del Chapur. Correcto. Estamos del Chetumalito acá. Aquí del Chetumalito, en Plaza Las Américas. ¿Y hasta qué día van a estar aquí vendiendo las roscas? Nos encontramos hoy 3, 4, 5 y 6 de enero. ¿Y horarios hasta qué hora? Desde la mañana hasta que se nos terminen las roscas. Pues no hay pretextos para que tú no compres una rosca y puedas disfrutar de este Día de Reyes. Quédate con nosotros. Estás en Eclipse Noticias más cerca de ti. El gobierno del estado trae para ti el paseo navideño de las flores. Ahora podrás visitar este recorrido de hermosas figuras navideñas de flores también en el interior del estado. De 9 de la mañana a 10 de la noche y hasta el 6 de enero. En cuatro estaciones navideñas de las flores. Humán, a un costado de la iglesia San Francisco de Asís, desde el 11 de diciembre. Disfruta esta Navidad como nunca antes. Visita con tu familia las estaciones del paseo navideño de las flores. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del estado. Hotel Los Aluces. Salve los Aluces. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. El Gobierno del Estado acerca y mejora los servicios de salud para quienes más lo necesitan, con la nueva Tarjeta Universal de Salud. Gracias a esta nueva tarjeta, por primera vez y de manera histórica, a partir de 2024, las y los yucatecos que más lo necesitan, podrán recibir atención médica gratuita las 24 horas, 6 días a la semana, y acceder a servicios gratuitos de ultrasonido y examen de laboratorio para análisis clínicos. Además, se dará atención dental con un dentista en cada centro de salud en las comunidades que serán ampliados para instalar el equipo dental. También contarán con atención psicológica en todos los centros de salud. Salud cercana para todas las familias. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Aquí la pregunta que te tengo. ¿Ya tienes la rosca de Reyes lista? ¿Ya tienes el chocolatito? Invítanos a todo Grupo Eclipse, así que vamos a darle con todo. Y también te quiero compartir que en Eclipse Noticias tenemos noticias, sí de Yucatán, pero también de Ciudad del Carmen, como la siguiente, que tiene que ver con petróleos mexicanos. Adelante con la nota. Para evitar que las empresas petroleras abandonen el municipio del Carmen sin pagar sus deudas, como los subcontratistas o prestadores de servicio, la Asociación de Hoteles y Moteles de Carmen pide a las autoridades que le legisle para colocar candados en los contratos de petróleos mexicanos. Firma con sus proveedores. La dirigente de este organismo, Olimpia Álvarez Casanova, expuso que la economía de Carmen se encuentra estrechamente ligada con el petróleo, por lo que el efecto de cascada que provoca el incumplimiento de pago de Pemex afecta como cascada a todos los sectores productivos de la isla. Para las grandes empresas que durante años han mantenido contratos con Pemex, el incumplimiento en el pago por parte de Pemex no les afecta con el mismo impacto como a los prestadores de servicio o microempresarios, por lo que es necesario poner candados en los contratos para evitar que salgan dañados. Uno de los lugares que te recomiendo que visites, ya sea yucateco o no, es el pueblo mágico de Isamal. Y ahí el alcalde, Guarnelmay Escobar, tiene gente especializada para que esté ese pueblo en excelente estado, que son las brigadas. Adelante con información. Brigadas del Ayuntamiento de Isamal siguen trabajando para la mejora del municipio. El alcalde de Isamal, Guarnelmay Escobar, publicó en sus redes sociales que todos los días las diferentes brigadas del Ayuntamiento se encuentran llevando a cabo diversos trabajos en cada rincón de Isamal, ya sea limpiando espacios públicos, reparando baches o realizando el cambio y la reparación de las luminarias en toda la ciudad y comisarías. Igual indicó que se continúa trabajando incansablemente para el beneficio de nuestros ciudadanos. Ahora vamos a un tema nacional que tiene que ver con las carreteras, el Tren Maya y Andrés Manuel López Obrador. Adelante con la información. Ingenieros militares rehabilitarán carreteras federales destacadas por obras del Tren Maya, Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que encargó a ingenieros militares la rehabilitación de carreteras federales que sufrieron desgaste durante las obras de construcción del Tren Maya. En su conferencia de prensa diaria en el 37 Batallón de Infantería, el mandatario señaló que los gobiernos estatales harán lo propio con las carreteras de los estados. Es una instrucción que transmití al secretario de la Defensa para que los ingenieros militares, exterminando las obras del Tren Maya, emprendan acciones para el mantenimiento de las carreteras, las dejen en buen estado y los gobiernos estatales van a hacer lo propio con las carreteras de los estados, expuso el tabasqueño al ser cuestionado sobre el tema. Un tema de vital importancia para todo México, para todo Yucatán, es el tema político y resulta que la siguiente información tiene que ver con los tres precandidatos al PAN, que es Xochitl Galvez, Renan Barrera Concha y Cecilia Patrón. Adelante con la información. Renan Barrera cierra precampaña en Yucatán. El precandidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Yucatán, Renan Barrera, y la precandidata del mismo partido a la presidencia municipal de Mérida, Cecilia Patrón, cerraron campaña en compañía de Xochitl Galvez, contendiente a la presidencia del Blanquiazul. Los tres políticos afirmaron que conseguirán la victoria en las elecciones del 2024. Alrededor de 5 mil militantes asistieron al Polifórum Sabna, donde se realizó el doble cierre de precampaña de los panistas, quienes se comprometieron a mantener la seguridad, el desarrollo económico y las oportunidades para todos. Vamos a ganar la gubernatura de Yucatán, la presidencia de la República con Xochitl Galvez y la alcaldía de Mérida con Cecilia Patrón, expresó Barrera. El precandidato señaló que durante la campaña pudo ver la grandeza y nobleza de los yucatecos. Además señaló haber platicado con Xochitl Galvez, a quien le aseguró que Yucatán tendrá un gobernador que tome decisiones y no permitirá una imposición del centralismo, por lo que se trabajará de manera coordinada. Vamos a defender a Yucatán, vamos a hacer que sigan siendo un estado del que todos estemos orgullosos, apuntó. Empezamos el año 2024 con el pie derecho, ¿por qué? Porque tienes un lugar en donde puedes encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. ¿Sabes cuál es? Grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana. Vas a tener las mejores series, las mejores películas, las mejores noticias, las mejores canciones. ¿Para qué? Para que disfrutes de este viaje que se llama Vida durante el año 2024. Y desde Elogio Rosado, que es el parque de aquí en La Blanca Mérida, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti. Hotel Los Aluces 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 El Gobierno del Estado acerca y mejora los servicios de salud para quienes más lo necesitan, con la nueva Tarjeta Universal de Salud. Gracias a esta nueva tarjeta, por primera vez y de manera histórica, a partir de 2024, las y los yucatecos que más lo necesitan, podrán recibir atención médica gratuita las 24 horas, 6 días a la semana, y acceder a servicios gratuitos de ultrasonido y examen de laboratorio para análisis clínicos. Además, se dará atención dental con un dentista en cada centro de salud en las comunidades que serán ampliados para instalar el equipo dental. También contarán con atención psicológica en todos los centros de salud. Salud cercana para todas las familias. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y ahora sí, vamos a la hatch de las noticias, o la última, que esta tiene que ver una noticia trágica a nivel internacional. ¿Por qué? Porque hubo un temblor en Japón. Adelante con la noticia. Japón experimenta una nueva réplica de magnitud 5.5, tras sismo que dejó 62 muertos. El oeste de Japón experimentó este miércoles una nueva réplica de magnitud 5.5, después de que este lunes un fuerte sismo de 7.6 dejara al menos 62 muertos en esta región. El nuevo temblor se produjo sobre las 10.50 horas local y a 10 kilómetros de profundidad con epicentro en la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa. Al igual que el temblor, el lunes, según informó la agencia meteorológica japonesa JMA, que no emitió alerta de tsunami. El terremoto se pudo sentir con fuerza en la ciudad de Guajima, una de las más afectadas por el movimiento de hace dos días, pero también en Nanao, Nakanoto, Anamisu y Noto. Todas ellas localidades que registran fallecidos tras el fuerte sismo de principios de semana. Jueves 4 de enero del 2023 y desde las calles de la Blanca Mérida, Yucatán, al lado del Parque Eulogio Rosado, queremos decir hasta luego. Y también gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado. Ahora sí, ya puedes tomar las mejores decisiones. Y desde aquí, también te queremos decir la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente. Las personas fracasadas son las personas que únicamente se dieron por vencidas antes de llegar a su meta. A lo mejor estaban muy cerca, pero se dieron por vencidos. Yo te invito a que este año 2024 sigas adelante, sigas atravesando el infierno que estás viviendo, porque tarde o temprano va a terminar. Fe y esperanza para todos nosotros en este año 2024. Y recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos mañana. ¡Gracias!